El alcalde de Bucaramanga, Luis Francisco Borges, arribó a la ciudad tras una visita al Perú, en donde evalúa en compañía de sus asesores el manejo que se le da al embalse de la capital de ese país. Porque hace 50 años no llueve en esa ciudad y que sin embargo ellos han podido responderle a 9 millones de habitantes con el preciado líquido y por eso tiene alternativas en la forma de cómo asegurar la reserva y cómo darle sostenibilidad al agua como un elemento fundamental de una ciudad. Asimismo dio un balance sobre la reunión que en los últimos días sostuvo con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo para la financiación de proyectos como el tercer carril en la capital de Santander. Quien mejor esté listo en los proyectos será quien más accede a los recursos del Banco Interamericano de Desarrollo. Lo que significa es que por eso mi equipo de gobierno tiene que estar muy diligente, muy dedicado para asegurar que dentro del marco de los 600 millones de dólares asegurado por el BID para los programas de ciudades sostenibles, efectivamente programas como el tercer carril sean uno de los programas beneficiados para Bucaramanga. Y es que Bucaramanga está incluida en el paquete de ciudades sostenibles que podrán acceder a una inversión de 600 millones de dólares por parte del Banco Interamericano de Desarrollo. Gracias. Gracias.